En esta emisión, la comunicación para los usuarios del RENAP está garantizada por medio del Centro de Información. Le damos a conocer las vías para resolver sus dudas. Además, el RENAP orienta a los usuarios por medio del WhatsApp para atender sus requerimientos. No se pierda el vistazo a nuestras redes sociales institucionales. Se ha ganado el reconocimiento de las autoridades y la admiración de sus compañeros. Por ello, Katherine Trujillo es la trabajadora distinguida en el Registro Central del RENAP. Bienvenidos a Info RENAP GT, el espacio en donde le informamos de las acciones más relevantes implementadas por el RENAP, con las que siempre se busca mejorar la calidad de atención y servicio al usuario. Así es, Katherine. La emisión de hoy está dedicada a informarles sobre estas acciones siempre orientadas a atender bien a los guatemaltecos, pero por la vía no presencial. Por eso empezamos conociendo cuáles son algunas de las vías de comunicación. La comunicación de los usuarios que requieren los servicios del Registro Nacional de las Personas RENAP está garantizada por medio del Centro de Información, el cual permite resolver dudas y orienta oportunamente sobre cómo efectuar diversos trámites. El número para comunicarse con operadores altamente capacitados es el 1516. Por esa vía se atienden las consultas de los usuarios, que en su mayoría corresponden al trámite del Documento Personal de Identificación de PI, emisión de certificaciones, ubicación de oficinas, quejas y sugerencias. El call center es la vía más utilizada por los usuarios. Atiende un promedio diario de 1,500 llamadas, las que pueden ser atendidas en idioma inglés y español. Los operadores del call center del RENAP tienen comunicación directa con los encargados de las diferentes áreas para dar respuesta inmediata y soluciones efectivas a los usuarios. El WhatsApp se ha convertido en una herramienta de fácil acceso para la comunicación. Por ser de uso común en los guatemaltecos, el RENAP habilitó un número y las consultas que ahora se hacen por esa vía van en aumento. Desde enero de 2020, el Registro Nacional de las Personas utiliza la aplicación de WhatsApp como una alternativa de comunicación directa para la atención ante consultas de los usuarios. El número 421107327 ha recibido más de 100,000 mensajes de usuarios quienes utilizan su canal preferido para plantear consultas y obtener respuestas a sus dudas registrales, lo que genera satisfacción por el acompañamiento recibido en tiempo real. La comunicación vía WhatsApp ha permitido una experiencia personalizada, optimización de procesos y ha colocado una vez más al RENAP como una institución de servicio que se innova tecnológicamente. El personal que labora en el Centro de Información del RENAP está capacitado para atender eficientemente los chats de WhatsApp por mensajes que provienen de distintos departamentos a nivel nacional e incluso resuelve dudas de los con nacionales que residen en el extranjero sobre trámites registrales. El horario para atender de inmediato las consultas por WhatsApp es de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Los mensajes que ingresen fuera de este horario tendrán respuesta en la hora hábil posterior. Para continuar con el tema le informamos sobre los servicios que brinda el RENAP fuera de nuestras fronteras. Escuchemos esta nota que les interesa a los con nacionales residentes en el extranjero. Los guatemaltecos residentes en el extranjero son atendidos por el Registro Nacional de las Personas RENAP en 18 consulados ubicados en Estados Unidos. Además, en cuatro embajadas en igual número de países en Europa. Los con nacionales pueden acudir para solicitar y obtener su documento personal de identificación DPI, que incluye el trámite por primera vez, reposición o renovación de dicho documento. Otros servicios que se brindan son solicitud de enmiendas registrales y de anotación o nota referencial en inscripciones registrales y emisión de certificaciones de nacimiento. Los consulados se encuentran en Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois, Denver, Colorado, Houston, Texas, Lake Worth, Florida, Los Ángeles, California, Miami, Florida, Maryland, Nueva York y Finadelfia y Pensilvania. También en Phoenix, Arizona, Providence, Rhode Island, Raleigh, Carolina del Norte, Riverhead, Nueva York, San Bernardino y San Francisco. Ambos en California, Seattle, Washington y Dallas, Texas. Además, en las embajadas de Guatemala en Alemania, España, Italia y Francia. ¿Sabías qué? Con frecuencia se le llama ausente a la persona cuyo paradero y existencia se desconoce por haber desaparecido de su domicilio habitual sin dejar ninguna información. En estos casos, es necesario que mediante resolución judicial se inscriba en el RENAP la declaratoria de ausencia. Al regresar, conozca cómo comunicarse con el RENAP por correo electrónico y chat en línea. Ya volvemos con esto y más. Para la toma de la fotografía, el ciudadano debe estar de frente hacia la cámara, con la cabeza descubierta, con excepción de quienes usan tocado o accesorio en la cabeza y rostro por razones religiosas, culturales o médicas. En este último caso, debe presentar la constancia que acredite tal extremo. El operador registral hará las anotaciones correspondientes. El usuario se debe sentar recto, los hombros y la cabeza rectos, mirar de frente al lente de la cámara. El usuario debe tener un aspecto natural en el rostro, no abrir la boca ni mostrar sonrisa pronunciada, no esconder los labios ni hacer gestos faciales. No se permiten lentes, salvo que sean de tipo aéreos o sin aros, se exceptúan los ciudadanos que sufran discapacidad visual o algún problema ocular. El cabello no debe caer en la frente ni al rostro, el cual debe estar totalmente descubierto al igual que las orejas. No utilizar blusas o camisas con cuello de tortuga y blusas de tirantes o estraples. No utilizar exceso de maquillaje ni brillo en los labios. No se permiten flecos, accesorios en el cabello ni aretes en las orejas o piercing en alguna parte del rostro. En las fotografías, en donde el usuario utilice accesorios en el rostro, el operador registral debe informar lo siguiente. Si el uso del accesorio ocasiona un reflejo excesivo, oculta rasgos faciales o cualquier otro inconveniente por el cual sea rechazada la fotografía, deberá tramitar otra solicitud y asumir su costo. Cuando sean accesorios permanentes, se anotará la observación respectiva. El RENAP atiende a diario más de 4.000 usuarios de forma presencial en promedio. Para brindar los distintos trámites que la ley permite al registro civil, ellos están disponibles en todo el país. 405 oficinas registrales y una amplia gama de servicios electrónicos que se pueden gestionar una vez se cuente con un dispositivo con internet. Agradecemos su sintonía a este informativo semanal. Ahora una nota que le explica dos formas más para trasladar sus dudas, comentarios o sugerencias con el RENAP. Hablamos del chat institucional y del correo electrónico. Escuchemos. Para atender a los ciudadanos de forma directa, el Registro Nacional de las Personas RENAP pone a disposición diversas vías de comunicación para ofrecer solución y orientación a las consultas registrales de las personas, por parte de un equipo de profesionales con amplios conocimientos. Entre las vías para comunicarse exclusivamente con mensajes escritos están… Correo institucional. Los usuarios pueden comunicarse a la dirección contáctenos arroba renap punto gov punto gt o ingresar a la página web www.renap punto gov punto gt en el apartado de contáctenos. Ahí puede escribir su consulta detalladamente y adjuntar los archivos que considere necesarios. Chat en línea. En este apartado, los ciudadanos pueden recibir atención directa de forma inmediata, solo ingresando a la dirección www.renap punto gov punto gt y en la parte inferior podrá activar la función chat en donde se le atenderá de forma personalizada. Todas estas formas de comunicación constituyen parte de la innovación constante en la que el Renap acerca, mejora y facilita la atención para miles de usuarios que buscan una asistencia en sus trámites registrales. Y por si fuera poco, ¿sabía que el Renap también resuelve dudas por las redes sociales? Quienes prefieren informarse por Facebook, X e Instagram también son atendidos por personal del Centro de Información. Demos un vistazo a estas redes sociales de la institución. Facebook, X antes conocido como Twitter e Instagram son las redes sociales que forman parte de la iniciativa en el área de comunicación estratégica que utiliza el Registro Nacional de las Personas Renap para informar de las diferentes acciones y servicios que se ofrecen, las que además están a disposición de los usuarios para enviar mensajes o hacer consultas directas y obtener respuestas. Facebook, esta página del Renap, fue creada en septiembre de 2013 y desde entonces es la red en donde las publicaciones alcanzan la mayor interacción, siendo hasta noviembre de 2023 la principal plataforma social del Renap. Cuenta con más de 241 mil seguidores y un alcance promedio de más de 1.5 millones de personas en el mes. X nace en el 2009 como una iniciativa de la Unidad de Comunicación Social en el marco del proyecto de información y orientación al usuario con el fin de divulgar información estratégica sobre procedimientos y trámites del Renap. Actualmente cuenta con más de 86 mil seguidores. En octubre del 2015 se creó la cuenta de Instagram, que ha tenido aceptación progresiva por parte de la población, contando a la fecha con más de 38 mil seguidores. Este canal de comunicación se ha convertido en una vitrina de 400 mil impresiones mensuales para mostrar las acciones de la institución. Hoy, todas estas plataformas sociales institucionales también son un medio para recibir dudas, quejas o sugerencias, las que son resueltas de manera personalizada para mayor comodidad del usuario de los servicios del Renap. Cambiamos de tema para mostrarle la entrevista concedida por Caterin Trujillo, quien trabaja en el Renap desde hace varios años. Su puesto le permite atender con amabilidad y esmero a cada usuario que visita la sede en Zona 7. No le cuento más y le invito a que conozcamos más de esta colaboradora destacada. Su responsabilidad, entrega, don de servicio y empatía se le fueron reconocidas recientemente. A Caterin Trujillo se le impuso el PIN como empleada del mes. La satisfacción más grande en este momento es esta, ¿verdad? El que lo tomen en cuenta uno para poder, o sea, al final tú te das cuenta de que sí, sí se dan cuenta tus compañeros, tus jefes, de que estás haciendo un buen trabajo, que estás tratando de dar lo mejor de ti y por el momento esa es la satisfacción. Los más de cinco años que lleva trabajando en la institución le han permitido sumar experiencias. Por eso, al entrevistarla nos cuenta un poco de su trabajo en el Renap y recuerda cómo fue que ingresó a la institución. Yo estaba buscando trabajo y me enteré que habían plazas disponibles acá, entonces yo con todo el positivismo vine a dejar mi CV y a los días a mí me llamaron para llevar todo el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Me hicieron una entrevista, me dijeron que tenía que presentarme nuevamente a hacer exámenes y pues gracias a Dios aquí estoy. Ella es estudiante de auditoría, pronto será una profesional, sabe combinar muy bien el trabajo, el estudio y las responsabilidades en su hogar. Asegura que el Renap le permite desenvolverse en algo que le apasiona, la atención al usuario y apoyar a los demás. Es bonito atender a los usuarios, ¿verdad? Poder servirle a los usuarios, poder apoyarles y poder solucionar problemas porque a eso es a lo que vienen los usuarios con nosotros. Por supuesto que recibir el PIN conlleva una gran responsabilidad, por eso en el siguiente mensaje alienta así a sus compañeros del trabajo. Que siempre tenemos que tratar de hacer las cosas bien porque lo que nosotros sembramos, o sea, después obtenemos buenos frutos, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer las cosas al 100% y dar lo mejor de nosotros. Katherine Dayana Trujillo, desde InfoRenap GT, te damos las gracias por atender a los usuarios como se merecen, con la calidad en el servicio. Y te felicitamos por el fin de Empleado del Mes. Hola, soy Nathalie Rustrián y mi duda es si Renap tiene call center. Buen día, mi nombre es Fernando Granado, soy coordinador del centro de información y en efecto el Renap cuenta con call center, el cual atiende las vías de comunicación telefónica que son 1516 y el PBX que es el 2416-1900, en el cual pueden realizar todas las consultas que deseen relacionadas con la institución. Cuando regresemos, los servicios electrónicos del Renap le ahorran tiempo y dinero. A continuación le decimos qué trámites pueden solicitar. Ya volvemos. En Renap, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. En Renap, registramos lo más valioso de Guatemala. Guatemala, su gente. Recuerda que el DPI es el documento más seguro para resguardar tu identidad. Tu DPI dice quién eres, de dónde vienes y la edad que tienes. Sé un chapín acertado. Llama al consulado y lleva tu DPI a todos lados. Recuerde que la inscripción de un bebé recién nacido la puede solicitar uno de los padres cuando estén casados, pero en caso contrario deben comparecer los dos. Pueden acudir a las 50 oficinas auxiliares del Renap, ubicadas en hospitales públicos y privados, o en más de 340 oficinas del Renap en todo el país. El Renap está al día con la tecnología. Por ello dispone del sitio web ePortal, que ofrece servicios de manera electrónica y permite a las personas solicitar la reposición del documento personal de identificación DPI y tramitar las certificaciones y los hechos civiles que estén registrados en esta institución. Y antes de finalizar esta emisión, lo invitamos a ver parte de la entrevista efectuada esta semana en nuestro programa Renap Online. Recuerde que usted puede observarla completa ingresando a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Y como todas las semanas, Luis, nosotros estamos con una entrevista muy especial para que usted se altere del qué hacer de Renap. Efectivamente, ese es el objetivo, el qué hacer de Renap y hacerle más fáciles las gestiones que tiene que realizar. Por supuesto que sí, orientarle. ¿Y qué le parece, Luis, si hoy orientamos sobre los servicios en línea que tiene el Renap? Correcto, y por eso vamos a hablar con Katherine Rosales. Ella es jefa del Departamento de Servicios Electrónicos. ¿Cómo está, Katherine? Muy buenos días, muy bien. Gracias, Luis, Katherine, gracias por este espacio. Sé que la información que traigo el día de hoy va a ser de mucha utilidad para la población matemateca. Bienvenida. Así es. Cuéntenos un poquito más, ¿en qué consisten estos servicios en línea que tiene el Renap? Sí, pues le comento, ePortal es un sitio web que ofrece los servicios de Renap, pero de manera virtual. Desde la reposición de un DPI hasta la solicitud de certificaciones de hechos civiles que estén registrados, ¿verdad? Esta plataforma es útil para toda la población matemateca. Al decir es útil, ¿qué ventaja tienen los usuarios al utilizar estos servicios, Katherine? Yo considero que tienen cuatro ventajas, las voy a clasificar en cuatro. La número uno es la facilidad de acceso. Si usted cuenta con un teléfono, ¿tiene teléfono, Luis? Sí, tengo, ¿quién no tiene teléfono? Si tenemos un teléfono, una laptop, una computadora o una computadora de escritorio y acceso a internet, ustedes pueden ingresar a la plataforma ePortal o bien descargar la aplicación en iOS o también en Android, que es Android, ¿verdad? Sí, sí, porque generalmente son los más usados, ¿verdad? Esos dos. Entonces usted puede bajar la aplicación que se llama Renapce y ahí usted puede descargar la aplicación, utilizar la página web y utilizar esos servicios. Creando siempre un usuario y algo... Una contraseña segura. Una contraseña segura. Ya vamos a ir más adelante y les va a explicar cómo se crea un usuario. Perdón, el segundo punto, ¿verdad? Es el... Se puede decir que es el ahorro de recursos. Usted no tiene que dirigirse a una oficina de Renapce para poder hacer estas gestiones, sino que desde la facilidad de su casa, ustedes pueden disfrutar estos servicios, ¿verdad? Se optimizan los recursos, digamos. Totalmente. Número tres, desde cualquier parte de la República Guatemala, ustedes pueden hacer estas gestiones, ¿verdad? Y número cuatro, pueden pagar con tarjeta de crédito, débito o una boleta de banco. Ahí están todas las ventajas que tiene el utilizar estos servicios. Una pregunta. Desde cualquier parte de la República Guatemala, pero si una persona está en otro lugar y quiere un certificado de nacimiento en línea. Sí, lo puede solicitar a través de un familiar de acá de Guatemala, ya que estamos trabajando en una pasarela de cobros con tarjetas internacionales, pero todavía no está activo. No, pero estamos en trabajo en eso, pero ya pronto vamos a poder decirles, miren, ya pueden pagar con sus tarjetas internacionales. Muy bien. Retrocedemos y preguntamos, ¿desde cuándo están implementados estos servicios? Yo quiero recordar la visión de Renapce, que es ser el registro de las personas naturales más confiable y con mejor atención en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, siendo esto tu vanguardista en el uso de la tecnología. Entonces, estos servicios electrónicos inició y las gestiones en el e-portal, en la aplicación desde el año 2014. O sea, resumiendo un poco esto de qué son los servicios, cuáles son las ventajas, decimos que es ingresar a un teléfono o una computadora en la comunidad de la casa, en la oficina. Y acceso a internet, ¿verdad? Y acceso a internet para llegar a la mayoría de servicios que tiene el registro nacional de las personas. Contamos con 25 certificaciones en la plataforma, ¿verdad? Tenemos la reposición del DPI, los certificados y certificados legalizados. Es lo que ustedes pueden hacer, utilizar eso en las plataformas digitales, ¿verdad? Más de 25 servicios disponibles y sin duda alguna está el que usted necesita. Totalmente. Porque los más comunes están ahí, ¿verdad? Claro. La reposición. El de matrimonio, la reposición del DPI, el certificado de nacimiento, los más utilizados, los más que se cumplan. Si usted está en su casa y dice, ay, ya me recordé que tengo que ir a hacer una gestión al Renato, pruebe. Pruebe los servicios electrónicos. Yo quiero contar una anécdota. Antes de elaborar acá en esta linda institución, yo tenía que sacar un certificado de nacimiento y no tenía cargo. Dije, voy a pagar un Uber. Entonces, cuando alguien me dijo, no, lo puedes sacar desde la aplicación, entonces bajé la aplicación, hice mi gestión y en cuestión de un minuto ya tenía mi certificado de nacimiento, entonces me ahorré el Uber, me ahorré mi tiempo y estuve desde la comodidad de mi casa. Para mantener bien conservados los libros registrales que antes estaban en las municipalidades, Renap cuenta con bodegas especiales que mantienen los miles de documentos libres de polvo, humedad y bichos. Por hoy nos despedimos agradecidos con su sintonía a un programa más de Info Renap GT y la próxima semana, por supuesto, volvemos con más actualización informativa. Recuerde que en cada emisión le damos consejos para aplicar en su visita al Renap, en donde registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. 해�ちは revelaciones culturales que miremos con todos ellos. A la grabación. Se escuchamos el radio. El radio. Surせて un radio. El radio. Espectizo. L drei. Tresbas. Tresbas. Estou sentado el radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.